Con todo cariño para los amigos periantes de Guayanae les canta Tomasa de la Cruz Rivera, caminante de Conallaza ¿Qué tal belleza? ¿Qué tal hermosura de la señorita Karina Inga? Y hermanos, siempre por Chica Chayana Taja, chayaruyasamí Chayana Taja, chayaruyasamí Guayana, 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 guayana Guayana, 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 guayana Así, así, con todo gusto para la señora Gladys Guamancaja Hijos, Alexander, Oscar y Maricielo Balvin Guamaní Guayana, 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 guayana Y nos vamos a la ciudad de Catigal de Lima Con él, con el berrín y esposa Toda la vida por Guayana Guayana, 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 guayana Bailando con gusto, con gusto Así como mi cariño señorita Elizabeth Simón Lurita, Lurita, eso, 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 dale Lurita, dale Lurita